Acá en la prueba de vestuario de la UPC de nuestro cortometraje, es la Mateo, probándose la ropa. Que grandecito, ¿ah? Hay que meterle. Ay, que vestuario de nuestros actuarios, todavía falta con car. El 5 de junio, el 8. El 10 y el 8. Ya llegó un marco tremendo. Hola amigos, hoy es sábado, estoy en el Chilis esperando a mi hermana. Me encantan las piezas del Chilis, mira. Son súper lindas. Bueno, el punto es que creo que voy a subir un vlog bien chiquito de lo que hice ayer en la tarde y lo que voy a hacer hoy. Porque mañana voy a estar absolutamente todo el día afuera de Lima. Siempre me dicen el número, pero ya me olvidé cómo se llama el lugar. Una de las afueras de Lima, como llegando a la sierra, pero no en la sierra, sino todavía en una provincia de Lima. Estoy filmando detrás de cámaras de unos amigos que me van a ayudar para el corto, por eso también yo las estoy ayudando. Entonces, ahorita estoy esperando a mi hermana que va a venir con su amigo de la universidad. Y su amigo me encanta, se va a hacer un lindo, es muy tierno. Me van a agarrar los cachetes, así que saludillos para ellos, para todos los de La Cayetana que me ven. Aparentemente tengo un club de fans en La Cayetana y me reclaman de por qué no les mando saludos. Yo sé que es joda, pero está bien, yo los quiero. Y bueno, ya les estaré mostrando. Este vlog va a ser bien chiquita, así que estén divertidos. ¿Están grabando? Hola. Ay, no les digo que es muy lindo este chico, míralo. Hola. Acá hay un ejemplo perfecto, explica lo que acabas de decir, por favor. De que hasta ahora Karo Combs, la hermana de nuestra querida Andrea Combs, no puede comprender que sus amigos la admiremos por lo que hace, pero que ella todo el día está como que, ay, mi hermana. Mi hermana siente vergüenza de mí, puede creerlo. No, no tengo vergüenza, solo pienso que eres la deshonra de la familia. No, gracias. Andrea Combs, no permitas que te digan eso nunca. Gracias, Rodrigo. Gracias. ¿Causa? ¿Viste esa posición de levantar la pata? Sí. ¿Qué es eso? Identificó a presa. ¿Presa? Oye, oye. En ese momento hay que corregirla, porque quiere decir que lo que está viendo es acto de casa. Oye, no. Ey, 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 ey. Ey. ¿Quieron eso? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, yo quiero terminar el vlog acá. Hoy día es sábado en la tarde. Y hay cosas que les quiero decir que no les va a gustar, pero les quiero decir. Yo no hago vlogs diarios, ni quiero hacer vlogs diarios. Yo hago vlogs y filmo lo suficiente hasta como para que llenara un video y de ahí lo subo. O sea, lo puedo subir dos veces a la semana, tres veces a la semana, todos los días. Pero no es porque haga vlogs diarios, simplemente hago vlogs cada par de días. O sea, no tengo una frecuencia... No tengo frecuencia, mejor dicho. O sea... Ya, como les acabo de decir. ¿Por qué? Porque siento que si yo digo, ya, voy a hacer vlogs diarios, significa cargarme de otra responsabilidad que no me quiero cargar. Significa que si un día no logro filmar lo suficiente, o estoy demasiado ocupada para filmar, o simplemente no me gusta lo que he filmado, o ha sido un día completamente normal, este... Voy a decir, pucha, ahora no tengo nada para subir al canal. Y la verdad, no quiero sentirme así. No quiero tener la responsabilidad de tener que filmar vlogs diarios. No sé, me parece, aparte, sería... También eso significaría tener que compartirles más sobre mi vida. Y obviamente, como cualquier persona, hay cosas que yo quiero mantener privadas para mí misma. Hay algunos youtubers de vlogs diarios que sigo, como el Cholo, por ejemplo, y lo admiro un montón con su chamba de YouTube, que no considera chamba. Pero mi día despierto tiene unas 15, 16 horas, 17 tal vez, de los cuales yo filmo algunas cositas, subo un video de entre 8 y 12 minutos, a veces 10, a veces 15, ma. Entonces, hay muchas cosas que yo no les muestro, y también... Y entonces me da risa cuando ustedes dicen, Ah, siento que te conozco. Y sí, obviamente, me conocen con este canal muchísimo más que con el canal de los otros videos de comedia, por así decirlo. Me conocen mucho más. Sin embargo, no me conocen, ¿no? Como si vivieran conmigo. Y si hiciera vlogs diarios, tal vez eso sería más factible. Me conocerían bastante más. Y yo, o sea, no es que no quiero que me conozcan. Obviamente quiero que me conozcan, si no, no estaría haciendo estos videos. Pero también quiero vivir, ¿no? No sé si me entienden. O sea, no quiero tener que estar disfrutando algo y decir, Ay, tengo que sacar la cámara para vloggear esto. Hay momentos que quiero simplemente disfrutar para mí sola, o incluso no quiero llegar al punto de decir, en tomar decisiones para vloggear. O sea, ya hoy día voy a hacer tal cosa para poder filmarlo. Hoy día voy a ir a tal lugar para poder filmarlo. Simplemente quiero vivir mi vida normal, y lo que puedo y lo que quiero compartir con ustedes lo voy a compartir con ustedes. Porque me gusta. Porque este canal es justamente porque a mí me gusta compartir lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno. Solo quería decirles eso y acerrar el vlog hoy. Y subir un vlog hoy, igual que ayer. Ayer subí yo, no creo, ¿no? Y mañana, porque mañana va a ser un día bien largo. Mañana mi día va a comenzar a las 3 y media de la mañana. Solo con decirles eso. Entonces ya acabo de cerrar el vlog. Los quiero bastante. Aunque muchos creo que no lo puedan entender o percibir, o con lo que les acabo de decir vayan a pensar lo contrario. De verdad, los quiero bastante. Les agradezco por estar siguiéndome en este canal, como no tienen idea. Y aprecio bastante esta relación que hay entre nosotros. Ah, y el nombre. Creo que se va a quedar obviamente con Tim Causa. Es el que la mayoría ha dicho. A Zach es más como el previo, la historia anterior. Eso ya es como un chiste entre mis amigos y yo. Pero se queda con Tim Causa. Pero quiero recalcar un nombre que alguien me sugirió que me mató de risa. Literalmente me reí en voz alta. Fue un LOL. Fue, deberíamos llamarnos los cumbiamberos. Y me dio demasiada risa eso. Así que gracias a la persona que lo comentó. Me ha hecho reír un montón. Pero nos quedamos con Tim Causa. Chao. 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 ¡Gracias!